¿Qué es la fruta de calidad? Es una plataforma en la que vamos a traerles clientes a los comerciantes, de forma que yo como usuario, nosotros, los trabajadores como usuarios, podamos encontrar nuestra tienda, buscar nuestro producto, realizamos nuestro pedido y le decimos dónde y cuándo comprarlo. Y el comerciante, además de tener sus clientes y tener su negocio, va a poder ver que es fructífera y que puede realizar esa moción en su horario. Bueno, Local 3 Market va a permitir, mediante esta plataforma, que podéis ver en nuestro MVP, hemos preparado este fin de semana, por favor si se los pasáis, que de forma muy sencilla el usuario puede ver, comparar, ver las recomendaciones, ahí lo veis. Y el cliente, nuestro comerciante, de forma también muy sencilla puede subir su género, su foto, ver los pedidos que se están realizando y tener la seguridad de que antes de prepararse un pedido y enviarlo, ya están pagados. De esta forma, vamos a apoyar muchísimo el comercio local, vamos a generar riqueza en nuestra comunidad, vamos a darle un valor más verde a todos nuestros movimientos y emisiones de CO2 Y además, vamos a innovar en un sector completamente ajeno a esta tecnología. El mercado en España de la fruta y la verdura fresca, va actualmente más de 8.000 millones de euros. Más de 8.000 millones de euros. Y ahora atentos, porque ya el 11% de esta compra se realiza online, con medios muy precarios. Es decir, el 11% ya se compró online con un medio muy precario y crece un ritmo de un 1%. ¿Quién está comprando ahora mismo? Bueno, sabemos que uno de nuestros clientes, que es el usuario, el que va a utilizar, sobre todo para encontrar a los comerciantes en nuestra plataforma de local, de Smart Market, trabaja tiempo completo, tiene entre 30 y 50 años, ha comprado online, estaría dispuesto además a comprar fruta online, porque ya algunos de ellos lo hacen, y a gastarse entre 30 y 50 euros. A nuestros comerciantes también los conocemos, solamente en la localidad de Sevilla ya hay 109 fruterías. En el nivel de España son más de 5.500 fruterías y además tienen un interés en innovarse tecnológicamente, porque saben que tienen más clientes más allá de su tienda física. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a implantarnos y a introducirnos en el mercado, que es lo más complicado en estos momentos? Pues, nuestro modelo a seguir, en este principio de captación de clientes y comerciantes, vamos a traer a un volumen suficiente de comerciantes y de clientes a través de un modelo de... Perdón. Porcentaje de ventas, que es lo que vamos a utilizar para atraer a todos los comerciantes que nos traen los demás clientes. Una vez que ya nos estemos afianzando y queramos fidelizar a nuestros clientes, tanto unos como otros, los usuarios nunca van a pagar, atención. Para el usuario que quiere buscar la tienda siempre va a ser gratuito. En un siguiente modelo vamos a pasar a un modelo de suscripción. Añadido el porcentaje de ventas. Nunca vamos a dejar el porcentaje de ventas. Pero añadiendo la suscripción. Y además nos iremos a otra ciudad. En este caso hemos pensado además que será Málaga. Vamos más allá. ¿Cómo vamos a llegar a nuestros clientes? Porque ya sabemos que el usuario compra online. Es decir, podemos llegar hasta él de forma online. Tenemos las campañas en donde ya conocemos todos. Twitter, Google AdWords, Facebook. Pero también queremos llegar hasta él y mostrarle lo que quiere. Vamos a crear eventos específicos. Vamos a acercarnos a los centros de negocios. Y les vamos a enseñar la fruta local. La muestra. Que la prueben. Que sepan lo que es. Porque a lo mejor no lo saben. Nuestro comerciante vamos a llegar. Tenemos que ser muy cercanos con ellos. Para generar mucha confianza. Vamos a ir cara a cara con agentes comerciales. Para mostrarse. Y además para generar la seguridad y confianza. De que pueden confiar en local fresh market. Y que va a ser real-less. Me adelanto mucho más. O por favor preguntas. Sobre nuestro modelo. El siguiente es Darax Pai. Darax Pai. Darax Pai. Darax Pai. ¡Gracias!